Caravaggio, apertura para Brian Alemán, pica Comba, pica Tijanovich, va para Caravaggio, ¡uh! ¡no! 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 ¡salvaje fue lo de Caravaggio! Y roja, correcta, indiscutible, una barbaridad, ¿eh? ¿Cómo fue el chico de gimnasia? El estado de debutante, ¿no? Sí, la verdad que la jugada fue violenta, esto es producto también de la desesperación y el nerviosismo, la jugada, la pelota ya la tenía Chávez en la mano, no tenía nada para hacer. Caravaggio, que recién había ingresado, ahí está, la pelota ya la tenía en las manos, es tremendo, es tremenda la falta, correcta, correcta la expulsión, como cae el arquero, esperemos que se reponga.